Hey mis amigos, en breve vamos a estar ya concluyendo la inscripción para el despliegue de nuestro programa Medicina Biológica. El hipertexto Medicina Biológica consta de 7 tomos que se despliegan cada 2 semanas, vamos a estar juntos 14 semanas estudiando esta maravillosa tecnología que es la medicina biológica, los protocolos terapéuticos para la corrección molecular del medio interno. En los tiempos que corren, donde la innovación disruptiva es tan acelerada, desde la farmacología hecha in silico, en modelos computacionales, la inteligencia artificial, la ciencia de los materiales, en suma, la cantidad de tecnologías disruptivas que ya vemos avanzar en la etapa contemporánea amenazan con por lo menos destruir esa interfase entre el humano y su terapeuta. Ya se está mecanizando toda la asistencia primaria, por ejemplo, o sea, computarizando. Y la pregunta que hay que hacerse es cuál va a ser el rol, cuál va a ser tu rol como profesional de la salud en este nuevo mundo. Bueno, vamos a estar trabajando intensamente estas 14 semanas, ya la inscripción se termina y avanza el programa el 10 de junio. Pero lo que es importante entender es que vamos a estar profundizando a través del hipertexto, la herramienta fundamental, en muchas, muchas líneas de investigación, en muchas líneas aplicables rápidamente en tu práctica de salud. O sea, seas médico, seas bioquímico, seas naturópatas, seas acupunturista, seas médico funcional, etc. El texto fundamental, como sabes, el texto raíz, el hipertexto, tiene cientos de hipervínculos que a su vez conducen, son enlaces clicables, en esta obra digital que es el hipertexto, que conducen a otros artículos que a su vez conducen a otros artículos. Bueno, esto es muy importante, tiene decenas de miles de referencias científicas, viene acompañado el hipertexto, además de con la versión impresa, que por supuesto es en física, no tiene hipervínculos, pero viene acompañado de un, es un companion book que básicamente te permite usar el texto y subrayarlo a la antigua o tenerlo de referencia fuera del mundo digital. Además de eso, para la adquisición, con la adquisición del hipertexto, viene también el libro Principia Metabólica, que son justamente los fundamentos científicos y clínicos para la terapia metabólica de los tumores sólidos, la terapia metabólica del cáncer, del cual nuestro laboratorio ha sido un pionero en el mundo hace 17 años. Es con estos materiales que nos da el gusto de decir podemos enfrentar juntos esta cambiante circunstancia, esta nueva y arrolladora época moderna, donde la práctica médica y la práctica de todas las disciplinas de la salud se ha visto simultáneamente estremecida y elevada, pero ¿cuál va a ser nuestro rol? Nosotros pensamos, y con esto ya te dejo, que el rol de los terapeutas y el rol de los científicos como nosotros tiene que estar ahí donde están cambiando las cosas. Estamos preparados entonces para esta nueva era de innovación disruptiva, estamos suficientemente instruidos para profundizar en nuestro nicho, fortalecer nuestro nicho de funcionamiento. Bueno, pregúntate esto y con toda seguridad, medicina biológica y Principia Metabólica vienen con una inmensa fuerza a consolidar tu práctica de salud y a permitirte dar ese salto, esa base para subirte a la ola, surfear la ola de la innovación disruptiva de este tiempo. Nos vemos ahí y apúrate que quedan pocos espacios, nosotros hemos concebido esta formación como un espacio inherentemente limitado para poder profundizar incluso en los estudios de casos clínicos que tú traigas y esto lo hacemos a lo largo de 14 semanas. Fíjate en el enlace que hemos dispuesto para acceder a las condiciones de medicina metabólica, los protocolos terapéuticos para la corrección molecular del medio interno. Ahí nos vemos.